Te apuesto a que nunca habías visto un sartén de piedra volcánica Y te vamos a explicar cómo se hace Y como ya saben, vamos a tener aquí por la piedra hasta la cima de la montaña Y vamos a adecuarla, porque la vamos a meter a una máquina En la que le vamos a hacer la forma circular del principio Este sartén lo va a hacer la artesana Karina, que es una experta en la piedra volcánica Aquí empezó a dibujar toda la forma Y ahora sí, vamos a empezar a cortar el espacio donde vamos a cocinar Ahí se hace esa textura medio rara, pero con agua Porque si no se nos puede romper Vamos a empezar a pulirlo para hacer el espacio Que nos pueda caber bastante, bastante comida Aquí está casi todo listo La verdad es que Karina lo hace ver súper, súper fácil Y le volvemos a echar agua Esto es importante para que la máquina pueda cortar bien Ya que si no le echamos agua, se puede atorar y puede destruir nuestras piezas Cualquier error, cualquier movimiento es falso Puede hacer que se rompa y que tengamos que empezar de nuevo Aquí con el martillo, tiene que ser muy cuidadoso Porque estamos ya en lo mero último Ahí le quedó la forma Y ahora sí nomás a pulir los últimos detalles Hay que quitarle todo ese exceso de piedra Para que nuestro sartén quede perfecto Ayúdanos compartiendo este video si te gustó este sartén de piedra volcánica Y para que todo el mundo conozca el talento de la artesana Karina Y coméntanos que sería lo primero que te prepararías en este sartén ¡Gracias! ¡Gracias!